que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señores y señores llegamos al combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino plata interino superpluma cmb y por él se enfrenta en el rincón azul quien acusó en la balanza 58 kilos 900 5 8 900 con un récord de nueve peleas ganadas ganadas dos de ellas por no caos representa el barrio latinoamérica de rosario provincia de santa fe actual el quinto del ranking para actual campeón mundial juvenil o mb de rosario carlos júnior a la niña primer round adrián maganini el árbitro va a controlar que todo esté en orden en la esquina azul en la esquina azul de cajal a la esquina roja de alanis y ahora los convoca del centro del rincón para decirles lo siguiente buenas noches señores conocen el reglamento en la cabeza los codos los golpes bajos a la hora de break o stop hace un paso atrás sin golpear cúbranse en todo momento y háganme caso choquen los guantes a sus rincones a sus rincones a la niña a la niña contra cajal en la noche de teis esports primer round comenzó a darse diez rounds o menos de negro el local de blanco y dorado un buen cross el visitante franco cajal buena peca lanzando la primera derecha de la noche buen boleado el representante de comunicaciones bien más alto alanis buen combate pero vimos en la tabla comparativa y lo estamos apreciando aquí mayor alcance de cajal están transitando en los primeros 30 segundos el típico round de estudio muy bueno cajal tiene un boxeo agresivo de ataque muy bueno adanis se adapta ha boxeado mayormente de contragolpe en su campaña pero lo decía tucho yurnet en la apertura parejo viene de lograr dos knockouts consecutivos el último ante el venezolano leonardo uscategui donde obtuvo el título mundial juvenil que buena mano super pluma de la OMB nos dijo en la entrevista pos pelea que se está acostumbrando más al profesionalismo como a firmar la mano cruz de izquierda tuvo una gran campaña como amateur y está haciendo la transición en el ring en lo que al golpeo se refiere genial alanis fue subcampeón juvenil argentino en formosa año 2015 luego obtuvo el campeonato nacional de mayores en 2017 y llegó a ser medalla de plata en los juegos Ode Sur de 2018 en Cochabamba, Bolivia donde perdió la final contra el experimentado venezolano Joel Finol ha pasado poco si poco y nada poco o nada me diría el colega Walter Vargas así se dice está mirando está mirando Walter poco o nada no hay acción el estudio se hizo largo como para esos exámenes difíciles González el primer derechazo recio de Alanis excelente uppercut se está haciendo esperar gancho de izquierda pero ahora ha trabajado de izquierda ahí lanzó la zurda Cajal llegó a la frente del local que sigue tratando de llavear maneja bien la izquierda en llave el junior Alanis eso que extrañamente y viviendo una nociedad tan futbolera como Rosario está viendo un buen combate no es de Newells ni de central un buen round y mira fútbol solamente cuando juega la selección argentina el resto de su tiempo lo pasa viendo videos de los boxeadores grandes de Alí, de Lennard, de Herz de Hagler excelente de Luis, de Marciano eso le gusta al junior Alanis no futbol si boxeo campana segundo round a usted que es fanático de los pesados Jurnel le digo hace instantes en Miami comenzó se proclamó un nuevo campeón mundial bueno el británico Daniel Dubois un buen cross noqueó en cuatro asaltos espectacularmente al local Trevor Bryan y se alzó con el campeonato regular de peso pesado de la AMB promoción ¿sabe de quién? del inefable Don King que a los 90 sigue la brega buen combate yo creo que la minoría del público boxístico sabía que Trevor Bryan era campeón del mundo pesado pero lo era era el campeón ahora es Dubois arranca la segunda vuelta se mueve Cajal ya ve a la derecha no hay profundidad en los golpes muy bueno le ha costado Jurnet encontrar un ganador muy bueno que hay que dar por obligación de acuerdo al reglamento argentino de boxeo en la primera vuelta y tampoco está la opción del medio punto ya parejo si los cambios permiten que con poco haya mucho premio parejo aunque este combate se dan dentro de un mix de reglas que buena mano del consejo mundial de boxeo y de la FAB busca Cajal con la izquierda Alanis tratando de ganar terreno cross de izquierda a partir del centro del ring falla a la derecha el rosarino excelente vamos a ver genial cómo están ambos para una pelea larga no están acostumbrados domina el combate Alanis fue programado solamente una vez a 10 asaltos y esa vez la pelea concluyó en el segundo claro si combatió a 8 en la pelea con el rival de mayor experiencia que ha tenido el rosarino que fue Fabián Orozco el San Juanino ex campeón nacional y sudamericano ajá fue decisión unánime para el Junior frente al Cuyano buena guardia tira poco Alanis sorprendentemente luce demasiado pasivo y queda solo un minuto del segundo round buen round se está perfilando para buscar excelente luego el gancho a la zona hepática con ese golpe gancho de izquierda demolió a Uzcategui en la última pelea gancho de derecha falló Cajal y amarró enseguida y Cajal viene ideal para el gancho al cuerpo ya que Zurdo tiene la zona hepática adelantada más a mano pero Alanis está pensando la pelea está volviendo a ser el Alanis de sus primeros combates profesionales un buen round Zurda arriba de Cajal buscó el cuerpo buscó el cuerpo Cajal Alanis buscando el ataque pero muy prudente demasiado prudente el Junior Campana tercer round guau vamos a ver también que dice la gente que nos acompaña escaneando el código QR arranca la tercera vuelta un buen trof allí está la tarjeta de Jornet con Cajal arriba por dos aunque buscando con lupa empate para el público buen combate 19 hace un ratito en Lanús en categoría pluma el invicto chubutense Maximiliano Robledo con Omar Narváez en la esquina mantuvo esa condición al ganarle por puntos en seis al inefable César Pachorra Pérez muy bueno Alanis y el centro del ring Cajal y el llave de derecha buscó el cuerpo Junior bloqueó bien Cajal y contraataca el de Comu parejo buena derecha abajo de Alanis que buena mano ahí le bloqueó ese arrebato a Cajal que mandó dos izquierdas sin profundidad derecha de nuevo abajo de Alanis como que comienza a activarse hace de a poco el Rosarino pero Cajal no se arredra amaga con la zurda mueve la cintura toca de derecha Cajal Alanis con dos izquierdas arriba pelea muy pensada muy científica un duelo de estilos tiene que tomar las riendas del combate Alanis 29 años tiene Cajal 24 el Rosarino busca de izquierda Cajal cuando no encuentra la distancia amarra lo advierte Maganini no está cómodo por ahora en pelea Junior Alanis que manda a la izquierda castiga bien abajo gancho de izquierda arrancando el primer ulular fuerte del público Rosarino gancho de derecha se va activando gradualmente lo domina el campeón mundial juvenil la domina comienza a soltar las manos pero Cajal está respondón se está viendo un buen combate derecha recta de Alanis zurda y derecha un buen round cross de izquierda y a la lona Cajal una maniobra espectacular que culmina con el cross a la sien está muy sentido Cajal muy bien está groggy Cajal Paganini cuenta hasta 8 le pide que camine brillante movimiento de Alanis suena la campana en el ataque del Rosarino cuarto round comenzó con Cajal con piernas de goma nadie hubiese podido decir nada lo cierto que encontró el quiebre en un espasmo de brillantez Junior Alanis y ahora comienza otra historia cuarto round buena zurda de Cajal arrancando la vuelta con una nariz que se mandaba confiado con guapesa con pundonor el bonaerense va buscando llega con dos zurdas otra izquierda más se la solía jugar Cajal está muy abierto de ratos para el contragolpe pero propone esto Alanis con la derecha muy bueno el público Rosarino se encendió con el knockdown de la tercera vuelta cross de Alanis y lo amarra Cajal parejo como el chico que llevaba la pelota al potrero parejo lo espía detrás de la guardia Alanis que buena mano es un tiempista el Rosarino que ataca cross de izquierda y está logrando en su golpeo la precisión que no tenía en el arranque de carrera genial lo deja hacer a Cajal esperando el momento domina el combate ahí está combinación otra izquierda arriba y una derecha a la zona baja llegaron a fondo obligó a Cajal a trabar derecha recta de Alanis otra más excelente está abriendo con esa mano que eternamente complica a los zurdos como Cajal Junior Alanis ajá ojos bien abiertos del bonaerense que ya vea de derecha buena guardia y pegue Junior pegue grita el público en el predio y llega Alanis con la derecha aguanta ese embiste de Cajal excelente cruza a la izquierda arriba hace visteos que poco le aportan a su buceo Cajal gancho de izquierda ahora lanza las manos gancho de derecha oleándole la zurda derecha recta y combinación con izquierda de Alanis lo domina cerró bien la maniobra con el gancho diestro la domina eso Alanis tira menos pero es más preciso le está viendo un buen combate si se toma muchos parates le alcanza por la calidad pero algo a corregir sin duda piensa mucho Alanis bloquea ese zurdazo de Cajal 10 segundos le quedan al cuarto capítulo buena derecha del rosarino otra vez obligado al clinch Franco Cajal toca y sale toca y sale quinto round hace minutos en Villa Carlos Paz Córdoba la chaqueña Marianela Ramirez retuvo el título sudamericano super gallo al vencer por puntos en fallo unánime a la bonaerense Laura la joya grifa tres tarjetas idénticas de 98 a 90 para la chila Ramirez que luego de empatar con Carolina Duerre en esta pantalla buen combate enfiló su campaña hacia las Lides victoriosas quinta vuelta Alanis con la izquierda Cajal no deja de tirar el jab de derecha tratando de buscar cause para su izquierda muy bueno cuantos knockouts positivos tiene Cajal muy bueno Alanis con la derecha insiste con esa mano la tiene bien trabajada bien ensayada se ve que ha analizado con su papá Charlie al rival al zurdo Cajal buena combinación de Alanis centellante con dos izquierdas y una derecha con una buena mano lo deja venir al visitante permanentemente chocan los puños de Cajal con la guardia de Alanis que ahí lo hace pasar de largo como un toredo pero al mismo tiempo tocando con izquierda y con derecha el cuerpo domina el combate ha pasado el mal trance de Cajal que cuando fue derribado se levantó muy pero muy sentido claro pero evidentemente el de comunicaciones trae buena preparación y ahí está tratando de pelear de igual a igual derecha de Alanis por izquierda de Cajal derecha al cuerpo de Alanis se queja de un cabezazo Cajal el árbitro no dijo nada y por un momento se desconcentró Alanis buena guardia suelte porque metió la mejor mano en el cruce con esa derecha abajo menos de un minuto la queda al quinto capítulo excelente estamos en el ecuador de la pelea o llegando al mismo gancho de izquierda Cajal y la derecha Alanis y el centro del ring mucho de derecha buen movimiento evitando el zurdazo del bonaerense lo domina trabaja poco pero mejor el rosarino eso veremos si se emplea más a fondo en la segunda mitad se está viendo un buen comparte la pelea llega ¿no? otro chompe de cabezas fue Cajal con vemencia lo advirtió el árbitro derecha Alanis otra más muy bien cross diestro y Cajal se abrazó como a un rencor buena maniobra de Junior zurda de Cajal arriba campana sexto round Fabricio Bea en Villa Carlos Paz le ganó por nocaute comenzó al santa fecino Roberto Monzón bueno en una pelea sin equivalencias esa pelea me gustaría Alanis contra Bea que le parece buena peca es así que es un duelo de estilos buen boleado arranca el sexto con Alanis y el jab de izquierda bien buen combate buscando el cuerpo con la zurda Cajal gancho de derecha arriba de Junior que ahí combina y llega con golpes rectos volvió a vacilar Cajal pero más por la combinación que por el efecto que causó la misma muy bueno cada vez más entusiasmado el público aquí en el parque de la independencia en Rosario va Junior buscando su segundo cinturón Cajal y la derecha parejo va quedando lejos Alanis a Cajal con el golpe reto buena izquierda del Rosarino quedan amarrados tiene mucha justeza Alanis cuando conecta los golpes del dibujo pero además precisión seguramente allí compense la falta de poder natural con el que dicen nace un boxeador el Cordero García y el venezolano Categui fueron las dos víctimas por fuera de combate de Junior Alanis que va buscando un nuevo knockout pareció estar cerca en el tercero falla Cajal con la izquierda otra vez amarrados desata el nudo Maganini y la pelea continúa buen cross de izquierda de Alanis perfila Cajal su zurda pero no llega toca de izquierda bloquea el zurdazo de Cajal buena combinación de Alanis con izquierda y con derecha otra vez la zurda del Rosarino que buscó el cuerpo buen round excelente que hace peligroso cuando llega sobre todo en combinación gancho de izquierda gancho de derecha dos izquierdas abajo de Cajal le piden más trabajo al cuerpo a Cajal lo domina tiene valentía pero técnicamente es bastante inferior Alanis y sin embargo según la tarjeta de boxeo de primera regaló los dos primeros asaltos un buen round derecha al plexo de Alanis zurda arriba de Junior muy bien toca dos veces con izquierda abajo Cajal se va moviendo tratando de dejar lejos la derecha recta que amenaza Alanis otra vez la conecta campana séptimo round carente guajero al lockout pero complicado se abren las ventanas en la división Alanis está clasificado número 5 un buen cross en la FAB el campeón es Kevin Acevedo el cordobés el número uno es Ayrton Jiménez el número dos Matías Rueda el tandilense que va a ir a boxear a Australia en algunas semanas ¿en qué peso? va a ir en ligero buen combate según está anunciado el tercer puesto es de Matías Romero el neuquino cordobés y el cuarto de Matías Leyva que la semana que viene estará peleando con Nicolás de León por el sudamericano de esta categoría pelea que televisaremos desde Bransen va Alanis buscando con la derecha en silencio puede ser una de las mejores categorías del boxeo argentino hoy en día se está armando está linda la categoría suelto Alanis sin embargo sigue apoyado en su boxeo cerebral Cajal que en pista que buena mano oportunista y con buena técnica con la derecha volvió y luego partió el codo Alanis excelente Cajal toca de derecha quedó en falsa escuadra y por eso le coló bien el cross de derecha Alanis domina el combate pero está aguantando Cajal dos izquierdas del bonaerense claro quedaron en el camino cabeza peligrosa vamos ninguno se quejó busca Alanis con el jab derecha recta del rosarino otra derecha más zurda arriba 60-3-3 buena guardia su récord de Alanis en el plano amateur con 11 peleas internacionales en el terreno no rentado de las cuales ganó 5 perdón perdió 5 y ahora ganó 6 gancho de izquierda ahora lo espera Cajal Alanis avanza suelta bien la derecha y las combinaciones centellantes cerrando con la izquierda al cuerpo cuando aprieta un poquito el acelerador Alanis como que asoma el aroma a knockout el perfume de knockout parafraseando a mi maestro Hernán Santos Nicolini dos izquierdas de Alanis otra más sin ser un pegador no? muy bien porque está lejos de de la explosión en sus nudillos pero aportado en la técnica puede lograr cosas Junior Alanis y lo demostró en la tercera vuelta buen cross de derecha lindo cierre de round ha tenido el rosarino campana octavo round muy bien comenzó campana hay acción bueno en la octava vuelta un buen cross desde Rosario buena peca ya estamos en domingo buen boleado Alanis al frente como vemos allí también para la gente buen combate busca Cajal con la zurda Alanis y la derecha cross de izquierda y cross de derecha del peleador local llegó mejor con el puño diestro mueve su cintura Cajal muy bueno toca de derecha Alanis muy bueno otra vez peligrosas las cabezas falla la zurda Cajal quedó regalado para la contra se desprendió una cuerdita del guante de Cajal se lo señaló Alanis al referir tiempo claro que buena mano me dice Salerno con ojo de águila cross de derecha cross de izquierda otra vez las testas cuidado con las cabezas excelente ya ve a Cajal ahí lo anticipó bien el visitante con la derecha pero puede producir poco el de comunicaciones está subordinado al trabajo de Alanis claro siquiera asumió una postura más agresiva y está bien que así sea buena combinación otra vez Alanis insistimos cuando aprieta el pedal logra claridad el rosarino Cajal agarra Alanis podía pegar pero nada el árbitro y orden de Breck minuto 12 le queda buena guardia al round 8 gancho de derecha de Alanis fuera de foco a la izquierda de Cajal buena zurda de Cajal pero de contra llegó la réplica de Alanis con la derecha excelente uno por uno ahí pero ha tenido arriba Cajal con algunos golpes Alanis a la izquierda golpe a golpe la zurda de Cajal la derecha de Alanis lo domina Cajal que amarra la domina toca de izquierda cuando salía justamente ese intento de clinch lo primerió Cajal que Alanis quiere replicar y llega con la izquierda en jab un buen round bloquea ese ataque Alanis toca de derecha toca de izquierda cuando tira a la derecha recta Cajal se agacha el cross de Alanis es peligroso el cross zurdo con esa mano lo derribó a Cajal en el tercer episodio estando cerquita de Anoka buena combinación de Alanis toca Cajal de derecha toca de izquierda quiere ponerle candela a la pelea el de Komu vaya la zurda Alanis vaya la derecha bloquea el gancho al cuerpo NO PENO RAU le voy a mandar saludos a alguien Marcelo a ver a Mabel que está en Arizona la conoce? creo que la conozco un buen cross nos está mirando prendida siempre Mabel a boxeo de primera junto a Ronnie arranca el round 9 un buen boleado llegamos también a Estados Unidos como no ahí tenemos la tarjeta de la gente 79 a 73 para Alanis buen combate Cajal aún lejos en los puntos se mantiene en la pelea con actitud más que con técnica top 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 por la cabeza noveno salto aquí en el predio ferial del parque de la independencia en Rosario muy bueno y frío comienza a hacerse sentir cada vez más metió capuchas a Salerno busca Alanis con la izquierda parejo la derecha abajo le dolió a Cajal parejo pero ahí está el visitante que buena mano no quiere entregarse no quiere perder el tren aunque los minutos y los segundos transcurren cross de derecha cross de izquierda excelente en una de las peleas de esta velada genial el invicto Simón Agatti de las Rosas Santa Fe le ganó por puntos en 4 al buen agrense Pablo Giuliano en categoría super ligero y después también hubo un escalofriante Marcelo impresionante lo vamos a ver seguramente en el anuario el que metió Joaquín Díaz el chaqueño a Augusto Lima en el primer asalto en categoría super pluma buena zurda Alanis atención que la sintió Cajal se fue al piso ahora esbalándose Junior cuando estaba tratando de definir luego del zurdazo que volvió que volvió a poner excelente en el mal momento a Cajal sin embargo el buen agrense muerde el bucal y sigue gancho de derecha volee a la zurda toca de derecha Cajal lo domina Anis calibrando la mira ahí lanzó la derecha y no llegó eso se está extinguiendo la pelea se está yendo el anteúltimo round Alanis con la derecha al cuerpo es otra de las buenas manos que le hemos visto a Rosarino insiste con eso abre la boca Cajal cross de izquierda a la cabeza la combinación de zurda y derecha de Alanis otra derecha más de Alanis excelente buen momento del Junior derecha al cuerpo izquierda a la cabeza se ríe Cajal nerviosamente toca de derecha Alanis toca de izquierda Alanis campana décimo round arranca el último comenzó el último si el último de la noche tres minutos le quedan a esta pelea al campeonato latino interino super pluma del consejo lo busca Alanis lo busca Cajal un buen boleado parece más cerca al Rosarino bien castiga abajo con la derecha buen combate se anima Cajal lo anticipa Alanis con la izquierda ya por ya queda lejos el de Cajal pero ha sido guapo se ha comportado a la altura de una pelea estelar el pugilista de Comu muy bueno con Damián Rosati en su esquina muy bueno Charly Alanis y Fernando Alanis están en el rincón del Junior Zurda Zurda arriba del Rosarino otra izquierda a la 100 lo amarró Cajal que sintió esa mano aunque mete su zurda el visitante Chavea de derecha bloquea Alanis camina Alanis busca Alanis toca de izquierda toca de derecha a fondo otra izquierda Alanis otra izquierda Alanis excelente derecha recta del Rosarino genial cuando aprieta el pedal llega cuando aprieta el pedal desborda domina el combate cuando aprieta el pedal muestra a las claras quién es el mejor esta noche toca Cajal de izquierda Alanis buscando el cuerpo con la zurda Cajal con la izquierda recta excelente se entusiasman en la esquina de Cajal con esos espasmos que tiene el bonaerense hay un mérito muy silencioso Alanis que siempre está bien protegido tira con una se cubre con la otra recibe poco castigo buena guardia sí rara vez lo agarran desmantelado sí es un mérito que parece básico pero no se ve tan seguido y por ahora no ha tenido oponentes que elaboren una maniobra excelente uppercut para desbordarlo o impactarlo con certeza zurda arriba suelto suelto de Cajal en clinch no lo soltaba Cajal se ríe Alanis se paró Maganini últimos segundos de la pelea zurda arriba derecha cruzada Alanis llave izquierda del Rosarino busca Cajal no se va a entregar hasta el final el de Vicente López derecha al cuerpo de Junior buena la derecha y la izquierda de Cajal como para ponerle la rúbrica a su aceptable labor esta noche buena derecha boleada Alanis previo llave izquierda van a cruzarse en el final pero quedan amarrados se para Maganini quiere impactarlo Cajal suena la campana festejan los dos pero Alanis con la convicción de la victoria Cajal con la satisfacción del deber cumplido en su pelea estelar han boxeado 10 vueltas por el título latino interino super pluma del consejo Alanis y Cajal aquí en Rosario y aquí lo mejor y lo mejor de Cajal estuvo al principio pero fue muy poco por eso saltamos al tercer round donde Alanis va a conseguir el quiebre con una gran combinación hay que resaltar la justeza que tiene el invicto para impactar quizá hoy en día con esa izquierda vemos como lo derriba Cajal hoy en día tal vez los dos grandes pilares de su boxeo sea la técnica y la justeza al soltar los envíos por un lado y por otro el estar casi siempre bien protegido de los contragolpes y los impactos rivales fíjese como Cajal llegó con lo último se terminaba el round eso permitió que pudiera seguir si esto duraba un minuto más seguramente terminaba todo y de ahí en más fue el monólogo de Carlos María Alanis imprimiendo impactos certeros explayando al 100 su técnica sus buenos argumentos en una categoría insistimos Marcelo con apellidos más que interesantes para eventualmente cruzarlo no sé por qué se me viene a la cabeza un super 8 sería espectacular ojalá que algún día se pongan de acuerdo los promotores si usted tiró una que es interesante Bea contra Alanis pero también están Acevedo Rueda Ayrton Jiménez Matías Romero que ahora está intentando en pluma Leiva de León que va a invadir la categoría de las 130 libras incluso el Chivas Rojas también un alguien que pueda otorgarle condimento a la división cuando aquí vemos lo mejor de lo del último tramo del combate llegando con la derecha larga Alanis estamos ya en el séptimo donde no hubo mayores sorpresas quizá en los últimos episodios Cajal respondió con alguna izquierda potente por dentro pero para nada fue suficiente apenas una foto en una película protagonizada por Carlos María Alanis el octavo mientras la gente ya va saboreando el triunfo de el chico de la casa otra vez Alanis tirando llegando con el ya como principal argumento y la derecha sería interesante verlo tal vez en compromisos donde lo planten más en la corta distancia Alanis no se lo pudo ver tanto en ella esta noche le alcanzó trabajando de la medida larga donde más cómodo se siente hoy no logró el knockout pero estuvo ahí estuvo ahí cuando estamos ya entrando en el noveno aquí Cajal metió alguna aquí otra fotito para nada suficiente Alanis dominó gobernó aquí se resbala un mal paso me quedé pensando en el super 8 González que quiere que le diga repiquetea en la cabeza deberíamos hacer un un tweet con los amigos de boxeo de primera repiquetea en la cabeza de los promotores o porque no en fecha FAB sabe que sí aquí el último episodio también gobernado por el invicto el quinto en el ranking argentino Cajal se plantó hay que resaltar la guapesa la bravura y el espíritu inclaudicable del de Vicente López que hoy seguramente se lleve una derrota pero también una experiencia para reposicionarse con rivales seguramente de menor jerarquía después de 10 asaltos llegamos a la decisión de las tarjetas ya está preparado ya está preparado también acá el supervisor designado el señor Roberto Benítez tarjeta del señor carlos bachela noventa y seis puntos noventa y tres puntos tarjeta del señor mario marcolín noventa y siete puntos noventa y dos puntos tarjeta del señor Néstor suárez noventa y nueve puntos noventa puntos ganador ganador por puntos en decisión unánime de los jueces y es el nuevo campeón latino interino super pluma CMB de la ciudad de Rosario Santa Fe Argentina Carlos Junior Alani Junior crece Junior gana Junior tiene su segundo cinturón y mantiene el invicto